Ok, es hora de danzar, gente! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Espero que estén bien. Dentro de poco vamos a comenzar con este servicio. Hoy salimos a practicar un rato. Hicimos un video nuevo. Nos divertimos mucho. ¡Nos divertimos mucho! Hicimos un desastre en la cocina. ¿Qué tal? No, pero también hicimos un desastre en la cocina. También hicimos un desastre en la cocina. Hola, Vilal. Hola, Ragochi. Hola, te amo. ¿Qué tal? Quédense con nosotros. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Orar. Andar. Orar. Orar. Vamos a aprender más de la palabra de Dios. Vamos a aprender más de la palabra de Dios. Y va a ser un servicio muy divertido. Y va a ser un servicio muy divertido. Rafa. Tres. 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 Señor, tu voluntad permanecerá En ti me quiero perder En adoración, Dios eterno Tu luz por siempre brillará Y tu gloria, incomparable sin final En mi corazón, te doy el control Consume todo mi interior, Dios Justicia y amor Me abraza, Señor Te amo desde mi interior Señor, tu voluntad permanecerá En ti me quiero perder En adoración, Dios eterno Tu luz por siempre brillará Y tu gloria, incomparable sin final De mi corazón, te doy el control Consume todo mi interior, Dios Justicia y amor Me abraza, Señor Te amo desde mi interior Dios eterno, tu luz por siempre brillará Y tu gloria, incomparable sin final Y tu gloria, incomparable sin final We love you guys, we love you guys Amén Dios eterno The eternal God Hoy queremos hablar sobre el tema de amigos Today we're going to talk about a theme which is friends Y personas And people O sea, como amar a otros And how to love others Y como en la Biblia nos enseña diferentes cosas And how the Bible shows us different things Y en diferentes lugares And in different places, right? Por ejemplo, en Proverbios 17, 17 Dicen en español En todo tiempo ama el amigo Y es como una hermano en tiempos de angustia It's loading One second Wait Two, two seconds Two seconds Okay, Proverbios 17, 17 It says A friend loves at all times And a brother is born for a time of adversity A ver, Dios no pone a esas personas en nuestro camino, ¿verdad? God sometimes put people in our lives, right? Todos hemos tenido un amigo que alguna vez nos ha tendido la mano We have some friends that have probably given us a hand Nos ha ayudado Like they've helped us in some way Porque sabemos que Dios manda personas Because we know that God sends people En el momento más difícil In times that are hard Porque Él es un Dios de amor Because He is a God full of love Y como tú puedes ser uno And you can be one too Que puede ayudar a otro You can be a person who helps others Otros pueden ayudarte a ti Or others can help you ¿Verdad? También en Salmos miramos In Psalms we can also see En el 37, 26 Psalms 37, 22 Dice 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 En todo tiempo Tene misericordia Y presta Y su decencia Su descendencia es para bendición En todo tiempo Tene misericordia buenas Y tu descendencia Será bendición ¿Verdad? Psalms 37, 26 Says They are always generous And lend freely Their children will be a blessing A veces Nos podemos pensar Oh Esto está pasando algo malo Con a mí Sometimes we think Oh Something bad is happening to me Pero a veces las cosas malas Traen cosas buenas But sometimes bad things Can bring good things Dios dice Que En el versículo Que nosotros debemos dar Sin pedir nada a cambio God says in a verse That we should give Without expecting anything From them Porque si damos amor Because if we give love No tenemos que esperar ese amor We don't have to wait For that love Porque ese amor Ya viene de Dios Because that love Already comes from God Él dice que las bendiciones Vienen de Él He says that the blessings Come from Him Lo que tú haces What you do Él te lo va a bendecir He will bless you Ahora quiero leer En En Lucas 6, 35 Now we're gonna read From Luke Chapter 6 Verse 35 Dice Amad pues a nuestros enemigos Haced del bien Y prestad No esperando Nada de ellos Será vuestra Galardón grande Y seréis hijos Del altísimo Porque Él es El es Benigno Para con los Ingratos y malos In English it says Luke chapter 6 Verse 35 Says But love your enemies Do good to them And lend to them Without expecting To get anything back Then you Your reward Will be great And you will be Children of the most high Because He is kind To the ungrateful And wicked Bueno Aquí nos está hablando Sobre los buenos y los malos Well here it's talking About the good And the bad Estamos hablando Sobre cómo amar a los demás We are It's talking about How bad The other people are Cómo amar a los demás Oh how to love The other people Cómo amar a tus amigos How to love your friends Pero más que todo Habla sobre la buena obra But it also talks about Good acts Una persona buena Para ser buena A good person To be a good person Tiene que sacrificar su paz He has to sacrifice His peace Para estar rodeado De personas Que necesitan paz En su vida Who need peace In their lives Porque si tú Estás en paz Because if you're at peace Y otros no están And others aren't Tú no vas a estar en paz You're not Si tú eres hijo de Dios Si tú eres hijo de Dios Tú quieres compartir Esa paz Que Dios Trae en tu vida You would want to share The peace That God gave Your life Ahora de los malos Los malos Tienen que renunciar A su odio And Get rid of their hate Si ellos quieren Tener la bendición De Dios If they want To get God's blessing Ese es Lo único contraste Que está haciendo Dios En estos capítulos That's the only Thing That God Is trying to say In the media Las personas Que tienen odio En su corazón The people Who have hate In their hearts Ellos no pueden Compartir el amor They can't share Their love Ellos tienen que Dejar ese odio Y rendirse Ante Dios And they have to Render to God Amen Amen Okay Indonesia's Tropical holiday Island of Bali Could reopen To tourists In October Thanks to its success In controlling The coronavirus Outbreak Bali has reported 343 Coronavirus Cases And 4 deaths A much lower Fatality rate Con Fatality rate Compared to 16,496 cases And 1,076 deaths In the whole Acapelago region Who's translating Okay You need to come here And translate Can't get good help These days Can you La isla La isla De vacaciones Tropicales De Indonesia Bali Podría Reabrir A los Turistas En octubre Gracias A su Éxito En el Control De Éxito En el Control De brote De coronavirus Bali Ha reportado 343 Casos De coronavirus Y 4 muertes Una tasa De mortalidad Mucho menor En comparación Con 16,496 Casos Y 1,076 Muertes En todo El Arquipelago Ok So the Office For National Statistics Says 12,526 Aged Care Residents In England And Wales Died With Confirmed Or Suspected Coronavirus Infections Between The start Of the Outbreak And May The 1st Accounting For 27% Of The 45,899 Total Deaths Of Residents During The Period Dice La Oficina De Estadística Nacional Dicen Que 12,526 Residentes De La Ciudad Ancianos En Inglaterra Elles Murieron Con Infecciones Confirmadas Sospechadas De COVID-19 En El Inicio Del Brote En El Primero De Mayo Representan El 27% De Las 45,899 Muertes Totales De Residentes Durante El Periodo Ok Lithuania Latvia And Estonia Have Opened Their Common Borders Creating The First Travel Bubble Within The European Union In A Bid To Jump Start Economies Broken Down By The Coronavirus Pandemic A Dozen Estonian Border Guards Removed All Signs Directing Vehicles To Stop At The Border And Huddled Together At The Roadside For Cake And Coffee Isn't That Delightful We Have The Little Celebration Because The Border Is Now Open Again One Officer Said As The First Cars Sped Through Dice Del Camino Para Tomar Pastel Or Café Tenemos Una Pequeña Celebración Porque La Frontera Ahora Está Abierta De Nuevo Dijo La Oficial Mientras Los Primeros Autos Pasaban Rápidamente Okay The Australian Federal Government Said It Will Spend An Additional 48 Million Dollars On Health Care For Sorry Mental Health Following National The National Cabinet Adoption Of A National Mental Health And Well Being Pandemic Response Health Minister Greg Hunt Said The Pandemic Had Created Specific Mental Health Challenges Including The Loneliness Of Isolation And Anxiety About Jobs And Finances El Gobierno Federal De Australia Dice Gastar 48.1 Millones Adicionales A La Salud Mental Luego De La Adopción De Parte Del Gobierno Nacional En Un Plan Nacional De Respuesta A La Pandemia De Salud Mental Y Ben Estar El Ministro De Salud Greg Hunt Dijo Que La Pandemia Había Creado Desafíos Específicos De Salud Mental Indicando La Soledad De La Del Asilanismo Incluida Y La Ansiedad En Los Empleos Y En Las Finanzas Ok Clowns Are Being Used At The Mexico City Metro As Part Of A Program To Make Sure Passengers Wear Masks Disinfect Their Hands And Respect Social Distancing Rules As Metro Users Enter The Station Every Morning The Clowns Provide Antibacterial Gel And Masks If Needed Enchant To Remind The People To Protect Themselves And Others Gel Antibacterial Y Máscaras Si Es Necesario Cuentan Para Recordar A Los Viajeros Y Se Protegen A Si Mismos Y A Los Demás Ok Ahora Vamos A Tomar Un Tiempo Para Solo Recordar De Que Dios Está En Control Y De Que Él Sabe Todo Lo Que Está Pasando Y Que He Knows Everything That Is Happening Y Muchas Veces Preguntarnos A Nosotros Mismo Por Que Dios Deja Pasar Todo Esto Pero Él Tiene Todo Planeado Solo Tenemos Que Estar Firme Y Orar De Que Dios De La Fortaleza Que Necesitamos Para Seguir Adelante Nicaragua Se Está Poniendo Peor Vamos A Orar Por Eso Mucha Gente Está Muriendo Mucha Gente Están Enterrando No Están Viendo Sus Familiares Cuando Los Van Enterrar Lots Of People Can Go To See Their Families When They Burry Them So Vamos A Orar Por Eso So We're Going To Pray For That Okay Let's Go Go Cúbre A A God S Go S Go Go Ag Go 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Thank you so much for joining us, we will see you tomorrow, we will see you then, God bless you, thank you so much, ciao.